¿A quién le está haciendo lo de los aéreos? 52 Dice, ¿cuál será? 25 grados centígrados, la presión de vapor de una disfunción que se me puede ir volviendo. 6 gramos de ventana en 80 mililitros de enceno. Benceno, ¿cómo es? 368 Dato, presión del vapor del benceno. Kilopascal Tensidad del benceno ¿No lo había dado? No lo había dado. ¿Cuál? Es que no sabéis de lo que estáis hablando. Bueno, no leí la teoría. ¿Cómo voy a hacer el ejercicio? ¿Pero qué teoría? Aumento de la presión de vapor. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Que se te nota todo, yo! Que se te nota todo. Que eres como una tía con unas mallas. Que se te nota todo. ¿Vale? Cada vez que abre la boca... Se llama la ley de Raúl. No es del Madrid. Dice... Dice... Una determinada temperatura la diminución de presión de vapor en un líquido. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tiende a igualarse. Uno menos... Vamos a ver. Porque sale una... Sale una molécula del líquido... Tú tienes... Al exterior orienta a otra. Tú tienes... Tú tienes... Una habitación llena de personas delgas. ¿Vale? Y hay fuego y se abren las puertas. ¿Qué pasa? Que todas las personas delgas salen rápido. Como están delgas... Van saliendo... ¡Uh! Hay gente que te lleva personas con más peso. Con más masa. Y las metes ahí en medio de la discoteca. Y hay fuego. ¿Qué pasa? Que les cuesta más subir, ¿eh? ¿O no? Salir a las delgas. ¿Por qué? Porque hay cosas medio. Tienes que dar la vuelta. Tienes que cruzar. ¿Vale? Pues eso es lo que pasa con las moléculas. Que se llama presión de vapor. La presión que ejerce las moléculas en fase gaseosa. Que están en equilibrio con el líquido de las células. Entonces... Si yo he hecho un soluto. Que son las moléculas más gordas. Les cuesta más salir. Les cuesta más salir. ¿Vale? ¿Vale? Entonces dice que el incremento de la presión de vapor es... ¿Cuál es la presión inicial? Presión inicial menos la presión. Igual. ¿Quién la presión inicial o la presión molar de sucio? Nosotros tenemos que utilizar la segunda. ¿Vale? Entonces tengo. ¿Tengo datos suficientes o no? Sí. ¿Es igual? Sí. ¿Pero tengo? No. 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 gramos partido el peso molecular. El número de moles de benzena. 74 partido. Claro. 12 por 5 es 6 gama. 78. Este es el 28. ¿Y el otro? 6. De esto hay. De esto hay 0,083 moles y del acto 0,9. Y de esto hay 0,9. 527. 0,9. Entonces, la fracción molar. ¿Qué? ¿Para qué lo haces como aquí? La fracción molar de soluto sería los moles de soluto. Partido de los moles total. Pero es que este ejercicio no se hace como este. Y precisamente este ejercicio no viene aquí explicado. Entonces, ¿qué? 0,0844. Entonces, el incremento de presión va a ser. La presión inicial no viene aquí explicado. 0,0844. No, kilos pascales, ¿eh? Entonces, tú has multiplicado y multiplicales. Y del valor inicial a 960. Lo que has hecho ha sido. Y desde aquí a aquí suponer que 527,85 es el valor inicial. No, 842,312 pascales. Esto es lo que baja, ¿vale? Entonces, lo has hecho mal. Entonces, ¿cuál sería la presión inicial? ¿Y aquí? La que está allí menos esta. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Porque cuando 21 son menos los pascales que decimos. Pero 0,842. Porque eso está en pascales y aquí están en pascales. ¿Puede ser? Hombre, la presión final sí, sí. Hay dos casos. Que me deprime el valor final. Que me deprime el valor final. ¿Puede ser? ¿Puede ser el valor final? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, 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 no Gracias por ver el video.